Y cambiando un poco de tema, Rodner, otro tema que también nos había estado en boca de todos, ya por fin Manny Manuel rompió el silencio y dice que está en España, pero mientras tanto su mamá y su hermana en la Isla del Encanto dicen que no han tenido comunicación con él, incluso pues estuvieron interviniendo en el Departamento de Estado. ¿Qué está pasando? Como que ahí una de las dos historias no concuerda. Mira, lo que pasa es que esta es una novela que sigue desarrollándose día a día y que hoy es el nuevo capítulo porque finalmente aparece, porque no había dado señales de vida y finalmente da declaraciones y responde Manny Manuel a todas las series de acusaciones que se han dado desde ese fatídico día en el que hizo ese espectáculo tan lamentable en España, pero aquí responde él a todas las preguntas. Así que vamos a ver el reportaje que les he preparado y luego lo comentamos. Tras el fiasco que protagonizó Manny Manuel en el carnaval Las Palmas de Gran Canaria en España y luego que se desconociera su paradero durante una semana, el intérprete boricua da la cara para enfrentar la opinión pública y dejarle saber al pueblo de Puerto Rico cómo se encuentra. Yo me encuentro rodeado de gente maravillosa acá en Islas Canarias, pues he querido estar acá por mi decisión propia. Tengo amigos que son los que me están cuidando, son los que me están dando mucho apoyo, son los que me llevan a comer, los que me llevan a hacerme las uñas, el pelo, la barba, que voy aquí, voy allá. El cantante boricua reaparece justo luego de que se dijo que su madre y su hermana contactaron al gobierno de Puerto Rico para que las ayudara a localizarlo, pues no habían tenido contacto alguno con él desde ese bochornoso episodio en el escenario, motivo por el cual su mamá estaba hospitalizada, según declaró su hermana. Sin embargo, Manny comentó lo siguiente. Mi mamá está clara, mi mamá sabe que estoy bien, porque yo hablé con mi hermana, así como toda mi familia. Sobre los rumores de que se encontraba en una situación económica muy precaria, esto fue lo que dijo. A mí no me falta un centavo, primero que lo he trabajado, gracias a Dios yo no he pedido dinero a nadie. Y sobre su regreso a Puerto Rico, no dio fecha exacta de retorno. Obviamente extraño muchísimo llegar a Puerto Rico y dar un abrazo a toda esa gente que se ha desbordado de cariño, aunque siempre hay una minoría que se burla, que son detractores y pues esto va a pasar. Y yo no estoy vencido, yo estoy de pie, yo estoy de pie. Oye Rodner, evidentemente hay un personaje polémico que es Manny, pero también hay otro que es la asistente. Sabemos que ella se rumoraba que ella era la que le proporcionaba todos estos excesos, digamoslo así. Bueno, aquí hay algo interesante. En esta entrevista que la consiguió en exclusiva a Dando Candela, a quien le agradecemos por compartir la información con nosotros, él habla de que ella está con él en España en estos momentos y que él habla de una manera extraordinaria diciendo que ella, que la estamos viendo en estas imágenes que las tuvimos aquí también en exclusiva del programa Lo Ceto de Guapa TV, donde salen ellos de una farmacia y se le cae evidentemente una botella debajo de su pantalón de alcohol, que ella la recoge y se la entrega a la persona que trabaja ahí, dice que ella es una persona que es más que su familia, que es una persona que ha estado a su lado por 20 años y que la considera una extraordinaria mujer. Entonces ella está también en su entorno más íntimo en España. Pero Jessica, lo curioso es que se había dicho que supuestamente él había estado internado en una clínica. ¿Y si estaba internado o no? Bueno, no llega a aclarar ese punto en la entrevista y si te das cuenta, al principio él dice que las personas con las que están le llevan a cortarse el pelo, a hacerse el manicura, que le corten la barba, dando a entender un poco que ha estado en la calle yendo y viniendo y no que ha estado internado como se decía. Y la otra gran incógnita que no quedó clara fue que él nunca contestó que tenía o que le había pasado ese día en el escenario de su propia boca. Bueno, yo estoy segura de que esto va a dar todavía mucho de qué hablar porque hay muchas cosas que no concuerdan. Sí, correcto. Pero bueno, muchas gracias, Rodney. Gracias, Rodney. ...que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales, donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre.